En la casa del señor Cristóbal, aquí en el edificio Panamá, en Calidonia, que está pintando los retratos del Papa. Señor Cristóbal, ¿cómo se siente con la JMJ? Muy bien, encantado. ¿Y con estos retratos que está haciendo que son muy parecidos al Papa Francisco? Esa es la intención, al 100% igual. ¿Y alberga usted la posibilidad de que el Papa se pueda llevar una pintura suya? Ojalá, ese es mi máximo deseo. ¿Que se lleve una pintura para el Vaticano? Por supuesto. Y usted me decía, de un pobre pintor panameño. Un pobre pintor panameño. Conocido como Toby. Como Toby R. Me decía que usted pintaba las películas. Exactamente. ¿Cómo era eso? Para que la gente no se confunda, que piensa que a lo mejor usted pintaba las películas. Hoy yo tengo que explicarle que no las películas, sino la propaganda de las películas. Y trabajó con grandes productoras. Entendido, 30 y 20. Pop, Retro-Branding Mother, Retro-Radio, Warner Brothers, Los Máximos. Un talento de aquí, de Calidonia y del Chorrillo. Porque usted nació en el Chorrillo. Sí, de Calidonia y de un ex-institutor.